En el apartado de iniciativas, el diputado del PRD, Juan Manuel Fósil Pérez, propuso modificaciones a diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Tabasco en materia de robo de vehículos, la cual será evaluada por la Comisión Ordinaria de Seguridad Pública y Procuración de Justicia. Dicha propuesta busca modificar el estatus de persecución del robo de vehículos para que éste se persiga de oficio y se incrementen las penas actualmente contempladas en el Código Penal cuando éste se cometa con violencia. Por consiguiente, la presente iniciativa tiene como propósito modificar el estatus de persecución del robo de vehículos para que éste se persiga de oficio, así como incrementar las penas que actualmente contempla el Código Penal del Estado cuando éste se cometa con violencia. Pues siendo que un delito de tanta incidencia y que impacta tanto a la sociedad su persecución debería ser de oficio y no estar sujeto al requisito de procedibilidad de la querella que implica que si la víctima no acude a querellarse, simplemente no se investiga. En ese sentido y sin entrar en esta intervención en los detalles de esta propuesta, lo que ahora someto a esta soberanía implica la reforma, derogación y adición de diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Tabasco en materia de robo de vehículos, particularmente el artículo 15 bis de nuestro Código Penal vigente en el Estado, a efectos de que particularmente el robo de vehículos descrito en el artículo 179, fracción quinta de dicho ordenamiento, así como todas sus modalidades enumeradas en las nueve fracciones del 179 bis, sean quitados de la lista de aquellos que hasta este momento se describen como de querella y sean considerados de oficio. Aumentar la penalidad corporal y económica a quien se apodere de un vehículo automotor en circulación, estacionado en la vía pública o en otro lugar destinado para su guarda o reparación y sin consentimiento de legítimo poseedor o dueño.